¿Cómo te llamas? Ivonne Oye, Ivonne, ¿de qué vienes disfrazada hoy? Yo vengo de IT ¿Qué frase dice IT, mujer? ¿Quieres un clavo, no? La vecinita tiene antojo Antojo que te... Tranquilo, Biblia, piensa en la net Oye, ¿de qué vienes disfrazado? De Jeff Donner De Jeff Dahmer Tengo miedo, güey ¿Quieres ir por unas cervezas? No, ¿sabes qué? Ya me quiero ir No, por favor, todos me abandonan ¿De qué vienes disfrazados el día de hoy? De los aliens de Daytonies ¿Quién está a cargo? Nos ha salvado, estamos agradecidos A ver, ¿de qué vienes disfrazado? Ah, de Batman, Batman Algo que haga Batman Aparte de perrear, pues trabajar de repente A la fuera Ando buscando una actúbela Y subiendo el batimóvil A la vera, a la vera No, ya valió malo Aló, aló señorita, ¿cómo te llamas? Lucero Lucero, ¿de qué vienes disfrazada el día de hoy? De Cruella De Vil ¿De Cruella De Vil? 101 dálmatas ¿Dónde están los perrillos? No los encuentro ¿Los dejaste por ahí? Ayúdame a buscarlos Esta vida me encanta El Chama Con el jean Con el cobre Por el spaceship No, I'm a space ¿De qué es tu disfraz? De los padrinos hágicos Allá vive A ver, cumpleme un deseo Que aparezca Una chela aquí Que rollo, carnales ¿De qué vienes disfrazados el día de hoy? Sí, ya llegó Jesús, perro A ver, una bendición para la banda Arriba y abajo Toda la ch... ¡Tu madre huevo! ¿De qué vienes disfrazada? Marina ¿Y acá? ¿De qué vienes? De Marta Samba Oye, Manuel ¿De qué vienes disfrazado? Pontejita Playboy Ay, si viviera su abuelita Ahorita estuviera llorando de alegría ¿De qué vienes disfrazada? De Freddie Mercury En I Want to Break Free Sí, es cierto ¿Princesa? ¿Pos qué te pasó? Oye, Evelyn ¿De qué es tu disfraz? De Boss Iger Yo te voy a llevar al infinito Y más allá ¡Órale! ¡Eso! Ese día algo cambió dentro del Otsu Alejandro, ¿de qué vienes disfrazado el día de hoy? Payaso bellasco ¿Qué hace un payaso bellasco, güey? ¿Qué rollo, señorita? ¿Cómo te llamas? Sophie Sophie, ¿de qué vienes disfrazada el día de hoy? Las gitanas, ¿se nota? Algo que hagan las gitanas, a ver Dios mío No sé La vieja confiable ¿De qué vienes disfrazado, güey? De pinche mala copa, güey Me vale tres hectáreas de ver, joven El que sigue ¿De qué vienen disfrazados? Ghostface ¿Tú? De Spiderman ¿Qué Spiderman? Oye ¿Qué guapa Spiderman? Vamos a darle la vuelta ¿Qué buen está? ¿De qué vienes disfrazado, güey? Ah, de la purga ¿Qué hacen? ¿Qué pedo, güey? Márgale a la cara Hay gente, desgraciadamente, güey Y estas son las pelis La gente estádica, güey Juan de Dios Ya, Juan de Dios Oye, Edwin ¿De qué vienes disfrazado? De borracho, güey ¿De qué es tu disfraz? De la payasa, asesino, deliti ¿De qué vienes disfrazado? Se supone que soy un diablo Pero no traigo cuerdos ¿Tienes novia? Sí Pues que te los pongas ¡Ah, de gracia! ¡Ah, se mamó! ¿De qué vienes disfrazada el día de hoy? Gracias ¿De qué vienes disfrazada? La azteca reina ¿Qué pedo, qué me diste? Una frase que lleva una azteca reina a algo Somos 100% mexicanos ¡Eh, qué rollo, razona! Esperemos les haya gustado mucho este videazo Acuérdense que faltan los videazos de Día de Muertos ¡Bien, rapido! Estén al pendientes ahí Porque esos se ponen con madre raza Ya tenemos ahí unas ideas chidas para esos videos Así que estén al pendiente Y aquí andamos, raza ¡Bien, seguidnos en las redes sociales! Están apareciendo aquí abajillo Como ya saben, pórtense bien y bye ¡Woo! ¡Woo! Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN